Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy vamos a revisar los diferentes usos de las Love Act Tables o las tablas de consulta, que son simplemente ajustes de procesamiento de imagen que modifican el color y el contraste. Cabe resaltar que los formatos más actuales como los DCTL o DaVinci CTL permiten utilizar scripts matemáticos para procesar una imagen. Y ahora, de manera muy rápida, les voy a mencionar los tres principales usos de las Love Act Tables. El primer uso es la normalización, aunque en DaVinci Resolve podemos utilizar el Resolve Color Manager, que ha simplificado esta tarea. Con estas Love Act Tables de normalización, tanto la exposición como el color de esta media que ha sido grabada en perfil logaritmo, es llevada a un perfil lineal y tenemos un punto de partida mucho más fácil de trabajo. El segundo uso común de las Love Act Tables es como referencia durante la grabación. En flujos de trabajo avanzados se utilizan estas Love Act Tables durante el rodaje. Hay diferentes cámaras y monitores externos que son compatibles con Love Act Tables. Al hacer uso de estas Love Act Tables durante el rodaje, se puede estar filmando en un perfil logarítmico y a la vez visualizando y tener un perfil de referencia para facilitar el trabajo en postproducción. Y el tercer uso común de las Love Act Tables es el realizar un ajuste creativo. Muchas veces, luego de haber realizado una grabación de color y en los ajustes finales, se aplican Love Act Tables creativas que facilitan el trabajo para lograr ciertos objetivos o llegar más rápidamente a cierta gradación. Ahora sí, pasemos a DaVinci Resolve y revisemos el uso de las Love Act Tables. Una vez estamos en DaVinci Resolve en nuestra página de color, ¿dónde encontramos las Love Act Tables? Tenemos en la parte superior izquierda de DaVinci Resolve un explorador de Love Act Tables. Una vez lo encendemos, podemos observar en la parte izquierda de este nuevo panel desplegado, una lista de las Love Act Tables que tenemos instaladas en nuestro sistema. Y a medida que vamos seleccionando esta lista, vemos las Love Act Tables que contienen. También podemos, en la vista de miniatura, reducir o aumentar la miniatura de las Love Act Tables y su previsualización. Cambiar el orden en el cual están verlos en lista. Buscar Love Act Tables específicas, si conocemos el nombre de la que queremos aplicar. En la parte superior derecha del panel de Love Act Tables tenemos tres puntos en los cuales podemos habilitar o deshabilitar el Live Preview. En este caso, tengo deshabilitado Live Preview al pasar por encima de las Love Act Tables. No estoy viendo ninguna vista previa o una previsualización. Debo aplicar esta Love Act Tables al nodo para poder ver cómo lo afecta. Si activo Live Preview, puedo hacer un pase rápido por encima de las Love Act Tables y ver de qué manera afectan a mi clima actual. También tenemos una opción en la cual podemos seleccionar si esta vista previa es acompañada con una previa reproducción del clip en la miniatura o en el visualizador. Si lo tengo apagado, en este momento, cuando me paro frente a una Love Act Tables, me muestra la aplicación únicamente sobre un fotograma del clip seleccionado. Pero si tengo activa, por ejemplo, la miniatura y el visualizador, cuando me desplazo encima de una Love Act Tables, puedo ver que tanto en la miniatura como en la vista previa, se está viendo la aplicación. Ahora, ¿cómo añado nuevas Love Act Tables a DaVinci Resolve? La manera más fácil de hacerlo es desde el primer directorio nominado LUT, le damos clic derecho y le damos Open File Location. Una vez nos ha abierto el directorio raíz donde están guardados los Love Act Tables, en este podemos copiar y pegar las nuevas Love Act Tables que quedamos a añadir. En este caso, tengo un paquete de Love Act Tables denominado Cinematic Future Pro Lab, que voy a añadir al software para utilizarlo y probarlo durante este tutorial. Una vez tengo la carpeta ya en el sistema de archivos de mi sistema, regreso a DaVinci Resolve y para que DaVinci los reconozca, vamos a dar nuevamente clic derecho en LUT y vamos a dar la opción Refresh. Una vez he utilizado la opción Refresh, podemos ver esta nueva selección de Love Act Tables que he incorporado denominada Cinematic Future Pro Lab y las Love Act Tables que contiene. En la pantalla les voy a dejar los directorios, tanto para Mac OS, Windows y Linux, en los cuales deben guardar o almacenar las Love Act Tables que quieran agregar a DaVinci para poder utilizarla. También podemos añadir una ruta personalizada para los Back Tables. Vamos a ir a las configuraciones de DaVinci Resolve con nuestro atajo de teclado Control más coma y en el apartado de Sistema. En la sección General vamos a encontrar una opción denominada Labs Location. En esta opción podemos agregar una nueva ubicación donde tengamos un paquete de Log o varios paquetes de Log. DaVinci Resolve empezará a supervisar este directorio y los Love Act Tables almacenados en este van a aparecer en la interfaz de DaVinci Resolve. Ahora vamos a revisar los controles de Log que se encuentran desde la configuración del proyecto. Vamos a la configuración del proyecto con Shift 9 y en Color Management tenemos una opción denominada Love Act Table. En esta podemos seleccionar un input, un output, Log Back Table para todo nuestro proyecto. Este se aplicará a todos los clips que tengamos en la línea de tiempo. Esta opción es únicamente recomendada para casos muy específicos. Ahora vamos a ver de qué manera podemos aplicar las Log Back Tables a nuestro material. La primera manera que tenemos para aplicar Log Back Tables al material es directamente desde los clips de origen o desde la media de origen. Podemos estar en DaVinci Resolve en nuestra página de media y si por ejemplo yo a este clip le quiero aplicar una Log Back Table desde el origen puedo dar clic derecho, voy a la opción denominada Love y por ejemplo en este caso voy a aplicar el Black Magic Generación 5 Field to Standard Video. En este momento ya podemos ver la aplicación de esta Log Back Table en el clip y esta va a afectar cualquier fragmento que hayamos utilizado en nuestra edición en línea de tiempo o va a estar aplicado directamente en nuestra página de color. Esta opción no la recomiendo tanto porque no es compatible con Color Trace. Color Trace es una herramienta muy útil para trabajos de conformación pero si aplicamos una Log Back Table desde el clip de origen como les enseñé hace un momento Color Trace no va a reconocer esta aplicación de la Log Back. Por eso es más recomendable aplicar las Log Back Tables en los nodos ya que esta gradación vive en el nodo y es utilizada por Color Trace cuando requeramos. Una manera muy interesante de poder previsualizar de qué manera va a afectar el clip de diferentes Log Back Tables es activando nuestra opción Split Screen y seleccionando desde la opción desplegable Select Labs. Una vez tengo activo estos y selecciono por ejemplo en este caso estos 6 Log Back Tables puedo previsualizar rápidamente de qué manera va a afectar cada uno de estos Log Back Tables a mi clip actual. Así puedo escoger cuál de ellos me gusta más o cuál de ellos me conviene más en el proceso que estoy realizando en la grabación de color y no perder tiempo revisando una a una de qué manera afecta. Por ejemplo en este caso voy a aplicar la última Log Back Tables. Me gusta lo que hace entonces ¿de qué manera puedo aplicarla? Puedo darle clic derecho y utilizar la opción Aplicar Log Back Tables al nodo actual o puedo arrastrarlo y soltarlo encima del nodo al cual quiero aplicarle el Log Back Tables. Sin Log Back Tables y con la Log Back Tables aplicada. Y antes de continuar te pido una sola cosa. Si este video ha sido útil para ti, compártelo. Envíaselo a un amigo o a un colega que tenga interés en aprender más sobre DaVinci Resolve. Otra manera que tenemos de aplicar Log Back Tables es directamente desde el nodo. Podemos darle clic derecho al nodo, vamos al menú Labs y seleccionamos la Log Back Tables que queremos aplicar en este caso. Si queremos previsualizar de qué manera afecta esta Log Back Tables al clip actual desde esta opción podemos mantener presionada la tecla Alt y al tener presionada la tecla Dar y desplazarnos acá podemos visualizar de qué manera hasta los Log Back Tables están afectando al clip actual. Es muy útil. Tengamos en cuenta que la aplicación de una Log Back Tables desde el nodo con el menú contextual de clic derecho es exactamente igual que si lo hiciéramos desde el navegador de Logs. Este Log Back Tables vive en el nodo y es compatible con Color Tracker. Ahora, de vuelta en nuestro navegador de Logs, una opción muy útil que tenemos es la de la selección de favoritos. Si, por ejemplo, esta Log Back Tables que estoy observando en este momento me gusta y sé que la voy a utilizar de manera recurrente en el proyecto actual o más adelante puedo darle clic en esta estrella en la parte superior derecha de la Log Back Tables y agregarlo a la lista de favoritos o darle clic derecho y agregar a favoritos. Una vez le he agregado a favoritos puedo ir a la selección de nuestras Log Back Tables favoritas y ya la tengo acá. También aparece la selección de nuestros Logs favoritos en el menú contextual directamente en nuestro nodo y con al sostenido podemos ver rápidamente de qué manera está Log Back Tables a nuestro clima actual. Otra opción que tenemos si queremos personalizar nuestras Log Back Tables y de una manera visual llegar rápidamente a una que nos gusta utilizar es, por ejemplo, cambiar la miniatura de las Log Back Tables actual. ¿Cómo podemos hacer eso? Seleccionamos desde nuestra línea de tiempo un clip que nos gusta y que queremos utilizar como miniatura de la Log Back Tables. Damos clic derecho en la Log Back Tables y utilizamos la opción Update Top Nail with Timelight Frame. En este caso podemos ver que la miniatura de esta Log Back Tables se mantiene con el frame que he escogido, pero si quiero regresar a la opción predeterminada puedo darle clic derecho y Reset Top Nail y vuelve a esa opción predeterminada. Es importante mencionar que las Log Back Tables son el último proceso que se desarrolla dentro de un nodo. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo aplico en este nodo esta Log Back Tables y desde este mismo nodo hago ajustes, por ejemplo, en la exposición del clip o en su contraste, estos ajustes que estoy haciendo dentro del mismo nodo que tengo la Log Back Tables se está aplicando antes de la aplicación de la Log Back Tables. Es el último proceso que se desarrolla dentro del nodo. Ahora bien, si vemos que el ajuste que ha realizado una Log Back Tables es muy fuerte y no nos gusta por alguna razón el resultado o vemos que está afectando demasiado el color, podemos ir a nuestra opción denominada Key y en el Key Output bajarla de la ganancia. A medida que vemos la ganancia, vamos a atenuar la aplicación de este Log Back Tables en el nodo actual. Podemos bajarla, por ejemplo, a 0.5 y en este momento está a su mitad, exactamente a la mitad de la aplicación, a un 50%. Ahora, si por alguna razón ustedes quieren que el efecto de una Log Back Tables se duplique porque les gusta de qué manera esta log va a estar afectando pero creen que es muy tenue, pueden crear un nuevo nodo serial y copiarlo y estamos duplicando la afectación de esta Log Back Table. Como pueden ver en este caso, es demasiado fuerte. Puedo volver a utilizar la ganancia en mi nodo y bajarle o subirle el nivel de afectación que estamos consiguiendo con este nodo. Y ahora la parte que quizá muchos de ustedes estaban esperando, la exportación de Log Back Tables. Podemos exportar Log Back Tables directamente desde Avincia Resolve para, por ejemplo, compartir con un colega en el flujo de trabajo esa gradación de color que hemos realizado en un clip. Tengamos en cuenta que cuando empaquetamos una Log Back Table, únicamente los ajustes de primarios son los que están empaquetándose. La Log Back Table no lleva ningún tipo de máscara, qualifier o ajuste específico que se esté realizando en algún nodo. Por ejemplo, si yo en esta gradación de color tengo, por ejemplo, un qualifier, ¿cierto? del cielo acá. Y en este otro nodo tengo una ventana. Como pueden ver en este momento, apliqué un ajuste al cielo y apliqué un ajuste aquí a este sector. Tengo dos ajustes locales, los cuales no se van a empaquetar en el Log Back Table que vamos a crear. En este caso, únicamente se va a empaquetar en la Log Back Table que va a crear los ajustes que he realizado en este nodo primario. Voy a dar clic derecho en la miniatura del clip de la línea de tiempo y vamos a utilizar la opción Generate Log. Tenemos cuatro opciones. 17, 33, 65, Point Cube y tenemos la de Panasonic Bell Up. Este 17, 33 y 65 hacen referencia a una profundidad de puntos 3D que va a tener esta Log Back Table. Donde la de 17 es la que menos información va a llevar y la de 65 la que más información va a llevar. En este caso voy a crear una Log Back Table de 65 Point Cube. Selecciono en qué parte quiero guardar esta Log Back Table. Voy a guardarla en esta carpeta y le voy a colocar de nombre Ruta en la ciudad. Ahora, si yo quiero importar esa Log Back Table, voy nuevamente, como les expliqué antes, a nuestra carpeta Log Back Tables. Voy a crear una carpeta que se llama Pruebas. Y dentro de Pruebas voy a pegar la Log Back Table que hemos creado. Tenemos acá en Log Back Table pruebas y cuando la aplico a mi nodo actual, como pueden ver, se aplicó la gradación de color primaria. Pero ningún Qualifier ni ventana, como les mencioné, es empaquetado. Ahora rápidamente vamos a aplicar Log Back Tables a los clips que tengo en la línea de tiempo y vamos a visualizar qué es lo que sucede. Por ejemplo, en este clip vamos a previsualizar rápidamente nuestros Log Favoritos. Y en este clip me encanta el resultado que da el último Log Back Table de favoritos. Este de acá, entonces lo aplico. Podemos verla sin Log Back Table, con Log Back Table. Y a partir de esta imagen empiezo a trabajar y a hacer mi gradación de color. Ahora vamos a este segundo clip. Vamos a hacer lo mismo. Selecciono mis Log Back Table favoritas y previsualizo cuál es su efecto. En este caso quiero utilizar esta Log Back Table con estos tonos azules. Me gusta el efecto que da. Es la tercera, esta de acá. Vamos a aplicarla y este es el resultado. Este es un clip que viene de un drone de J.I. Entonces, por ejemplo, en este caso podría aplicar una Log Back Table directamente de la marca. Previsualizo y me gusta el efecto de este. Entonces lo voy a aplicar. Ahora este otro clip que tengo acá en este momento es un clip de Sony grabado en Slog 3. Voy a aplicarle este. Y ahora en este último clip que tengo que está en Rec.709 voy a aplicar uno de los Slabs que importamos previamente. Para ver cuál me gusta más selecciono todas mis Slabs y puedo previsualizar los efectos o resultados que me dan. Me encanta el cuarto resultado. Entonces voy a seleccionar mi cuarto Log Back Table creativo 4 y lo aplico. Y ahora podemos ver rápidamente los ajustes de color que hemos realizado en estos clips únicamente aplicándolo a Log Back Tables. Vemos el primer clip, nuestro segundo clip, tercer clip, cuarto clip y nuestro último clip. ¿Qué pasó de esto a esto? De corazón deseo que este video haya sido útil para ti y te haya permitido entender de una mejor manera qué son las Log Back Tables y cómo se puede trabajar con ellas en DaVinci Resolve. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Estaré atento a responderlas. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Mira este video. Chao.